Hola que tal amigos, Moisés Salcé con ustedes como cada jueves en esta su sección de Cine Extremo. Así que iniciamos inmediatamente con las películas dominicanas, en este caso con Cocote. Una película que ya ha recorrido festivales internacionales llevándose grandes premiaciones y a partir de hoy se estrena en todas las salas de nuestro país. Vean a continuación Cocote para todos ustedes. Ahora nos vamos al cine internacional y lo hacemos con Jumanji, Welcome to the Jungle. Es una película que ha sido catalogada como una de las más taquilleras en Estados Unidos, que cuenta con la participación de Dwan Johnson, La Roca, Kevin Harren, entre otros famosos. Si eres de los que le gusta el cine de acción, de suspenso, llega ahora a todas las salas El Pasajero con Liam Neeson. Esta película cuenta la historia de un hombre de negocios que habitualmente toma el tren hacia su trabajo y es abordado por un hombre, El Pasajero con Liam Neeson.